Me da gusto darte la bienvenida a este espacio estelar. Vamos a celebrar con el actor y productor de cine estadounidense que deslumbra las pantallas, Tobías McGuirre. Le falta un escalón para llegar al quinto piso. Algunos de sus protagónicos son Spider-Man Brothers, La Tormenta. El caso es que Tobías ha ganado 3 premios y 17 nominaciones. Siguiendo a los estadounidenses, el joven actor que brilla en las pantallas es Chandler Riggs. Celebramos con él sus 25 vueltas al sol y a su corta edad ha ganado 5 premios y 4 nominaciones. Excelente carrera a la espera a Chandler. Y vaya que las estrellas estadounidenses se pusieron de acuerdo. Porque ahora le toca el turno al actor, guionista y productor John Cusack. Quien ha llegado al escalón número 58 con 3 premios ganados y 17 nominaciones. Y como corre el tiempo porque ya han pasado un año y no acabamos de recuperarnos de la terrible noticia de que la resplandeciente actriz, presentadora y periodista mexicana, la dama del buen decir, Talina Fernández, continúa emitiendo sus destellos desde lo alto. Partió a causa de una leucemia. A Talina siempre la llevaremos en nuestros corazones y definitivamente dejó una huella imborrable. Y de esta manera hemos llegado a las celebraciones y conmemoraciones de las estrellas más brillantes. Y Adriana García te espera en nuestra siguiente emisión.